Tres amigos aprovechan que sus padres se van de casa para festejar una fiesta de cumpleaños Pero todo se sale de control cuando empieza a llegar demasiada gente Y se convierte en una de las mejores fiestas de toda la historia Por eso hoy en el resumidor Proyecto X Esta es la historia de Thomas Cook Que hoy está cumpliendo 17 años y sus padres se van de viaje porque es su aniversario Costa es uno de sus mejores amigos y está preparando todo lo necesario para la fiesta de hoy a la noche Y también tenemos a Dax, quien se va a encargar de filmar todo lo que pase durante el día ¿Cómo estás Dax? ¿Cómo te convencieron de hacer esto? Antes de irse el padre le da algo de plata y le dice que por su cumpleaños solo pueden venir 4 o 5 amigos máximo Y por último le dice tres cosas Que nadie entre a su oficina Que nadie toque su auto Y que cuiden a su perro La madre por otro lado está un poco más preocupada porque su hijo se va a quedar solo todo el fin de semana Pero su esposo la tranquiliza diciéndole que es un loser y que seguramente hubiera más que juntarse con algunos pocos amigos Después de eso le cantan el feliz cumpleaños, le dan de regalo a la banda y la madre y finalmente los padres se van Todos juntos van al colegio y en el camino nos enteramos que quiere hacer una fiesta hoy a la noche en la casa de Thomas Pero tienen miedo de que no vaya nadie y sea un completo fracaso En el colegio conocemos a JV, el cuarto personaje de este grupo de amigos que no le va muy bien en el colegio Nadie los conoce, no le dejan agarrar cosas del casillero y nunca se enteran de ninguna fiesta ¿En serio? ¿Por qué putas no fuimos a esa fiesta? Hasta un minus válido fue a la fiesta Costa y JV están entusiasmados con hacer la fiesta, pero Thomas tiene miedo de que todo sea un descontrol Así que Costa empieza a motivarlos para hacer la fiesta para que las chicas crean que son importante y así su vida vuelve a ser como era en Queens A mí me la chupaban diario cuando estaba en Queens Al final Thomas termina diciendo que sí, pero que no pueden invitar más de 50 personas Entonces Costa hace lo que haría cualquiera de nosotros en esa situación, enviarle mensajes a toda la clase Costa ha sido organizando todo para la noche, pero los otros dos no hacen más que joderlo Ahora conocemos a Kirby, la mejor amiga de Thomas a la que le cuenta todo sobre la fiesta hoy a la noche También nos enteramos que Costa ya consiguió un DJ al call y quedan en verse en la fiesta Más tarde conocemos a Alexis La chica más linda del colegio a la cual Thomas no se anima a invitar Pero eso no es problema porque para invitar gente está Costa, que invita a toda persona que se cruza en el colegio Al principio Costa no tiene mucho éxito, pero después algunos empiezan a decir que sí van a ir y que además se iban a llevar a mí ¿Cuáles son tus expectativas de la fiesta de hoy? Drogarme, sexo con perras, lo de siempre No olvides las zorras Pero lo más importante es que Thomas se anima e invita a Alexis Después de haber invitado a todo el colegio, van a comprar el alcohol y todo lo necesario para que la fiesta sea un éxito Cuando están por pagar se encuentra al famoso Miles Teller y Thomas lo invita a la fiesta Al principio Miles le dice que no puede porque ya tiene planes para ir a otra fiesta Pero cuando Costa le dice la dirección de la casa, se da cuenta que a la fiesta que iba a ir era la del mismísimo Thomas Y por último se ofrece a llevar el alcohol Después de eso, van a buscar al dealer conocido de Costa Pero antes en el camino, Thomas le dice que la fiesta iba a ser en el patio y que nadie puede entrar a la casa ¿Quieres que tengamos sexo en los arbustos? No me importa Hermanos, si no me tiro a una chica de tetas grandes esta noche me suicidaré No me importa que sea una vaca, quiero tetas enormes, ¿oíste? Al final van a comprar un poco de marihuana a la casa de un ex militar medio loco Y Costa se roba un ñomo para que sea la mascota de la fiesta Pero el tipo se da cuenta y empieza a perseguirlos para que le devuelvan su dinero Pero Costa no solo se encargó del alcohol y las drogas, sino que también contrató a dos niños de seguridad Eh, sí, a dos niños que parecen estar disfrazados de ninjas También empiezan a organizar los últimos detalles de la fiesta Avisan a los vecinos que van a hacer una pequeña reunión por el cumpleaños de su amigo Se ponen a arreglar todo en el patio y hasta consiguen un inflable y carteles para la pileta Por último JB se ejercita un poco y ya están todos listos para que comience la mejor noche de sus vidas A las 9 de la noche no vino nadie Está el DJ solo y el resto jugando a los videojuegos y hasta parece que JB va a tener que guardarse el traje Pero justo en ese momento empieza a llegar la gente ¿Puedo creer que haya funcionado? Al principio Thomas está preocupado porque hay más de 50 personas pero mucho no le importa porque está Alexis y la fiesta es un éxito Costa ya está medio borracho pero Thomas sigue preocupado porque hay mucha gente que no conoce Y encima taron al perro unos globos y tiene que ir a meterlo de nuevo en la oficina del padre De nuevo en el patio, Costa le da un poco de tequila y la fiesta ahora sí que es un completo éxito Llega una chica a la revista Playboy y encima aparece Miles en una casa ardente llena de chicas y alcohol Pero Thomas se da cuenta que la seguridad es un desastre y ahora hay gente adentro de la casa Así que va a la cocina y va a sacar a todos pero justo en ese momento aparece Alexis y Miles Y todos empiezan a gritar su nombre Así que se baja y la fiesta sigue Pero no por mucho tiempo porque aparece uno de los vecinos para que terminen la fiesta Ellos le dicen que la fiesta va a terminar a la una pero él le dice que tiene que terminarla ya Porque lo mandó su esposa porque el bebé no puede dormir Pero Costa le dice que eso no va a pasar Después el vecino les dice que va a llamar a la policía Pero Costa le dice que golpeó un menor en la cara y que si viene la policía es él el que va a ir preso Así que vuelve a su casa y ahora Costa manda a unos de los de seguridad para que vigile al vecino Y que avise si éste llama a la policía Mientras tanto Thomas y Costa se meten a la pileta y después de 5 minutos la pileta se llena de chicas El cartel funcionó y hasta hay una tirolesa Adentro JB habla con otra chica y Thomas y Costa se están secando después de la pileta Pero no entienden como el gnomo terminó en la habitación de sus padres Es un gnomo, le ha de gustar pasear, ¿qué importa? Pero lo importante es que Alexis le mandó un mensaje Tequila para el cumpleañero ahora mismo Oye, todo tuyo Y Costa le responde Quiero tu culito mami, ¿quién dice esas mamadas? ¿Yo? Así que ahora Thomas va con Alexis y ella le da un shot de tequila Pero justo en ese momento el padre lo llama por teléfono para estar seguro que todo estaba bien en la casa Thomas le dice que está todo bien pero la casa ya es un quilombo bárbaro Y encima uno de los de seguridad está escondido espiando adentro de la casa del vecino Ahora Kirby está con Thomas, le da un regalo y Thomas la besa Pero no hay tiempo para el delicioso porque la policía está en camino y tiene que esconder a toda la gente atrás de la casa Cuando llega la policía todos quedan en silencio y le dicen que es solo una pequeña reunión Los policías quieren entrar pero Costa no los deja Y se terminan yendo diciendo que hagan el menor ruido posible y no los hagan regresar Así que la fiesta sigue ¡Hasta el amanecer! Ya para esta hora la casa es un completo descontrol y unos skaters rompen una ventana Pero Costa le dice a Thomas que un primo pueda arreglarlo y la fiesta sigue Pero siguen rompiendo cosas Primero rompen una lámpara y después rompen el gnomo que estaba lleno de éxtasis Ya para este momento Thomas se da cuenta que está jodido y se filma pidiendo perdón a sus padres Ahí entran sus amigos para levantarle el ánimo Y nos enteramos que Costa promocionó la fiesta hasta en la radio y por eso hay tanta gente Al principio Thomas se enoja pero después le dicen que tienen dos días para arreglar todo y que todo va a estar bien Así que toman éxtasis y vuelven a la fiesta para sacar un enano que habían metido en el horno Para esta hora ya están todos drogados y Alexis invita a Thomas a su cuarto Están un rato en la habitación y cuando parece que finalmente se le va a dar a Thomas aparece Kirby ¡Toki viene a arruinarme el día! Thomas la va a buscar pero ella no quiere hablar y se va de la fiesta Después sube al techo con sus dos amigos, se dan cuenta de la locura que es la fiesta Y aparece hasta un helicóptero de las noticias Y mientras Thomas y JB saltan del techo de la casa nos damos cuenta de que la situación ya es incontrolable Empiezan a llegar refuerzos de la policía pero los echan a botellazos y encima alguien se roba el auto del padre y lo mete en la pileta Y cuando creían que ya nada podía empeorar aparece el líder del principio con un lanzallama buscando a su ñomo La policía le dispara y el tipo explota pero para ese momento ya está todo prendido a fuego El grupo de amigos se da cuenta de que ya está todo perdido, agarran el perro, los niños le pegan al vecino y todos escapan A la madrugada ya todo terminó y cada uno se va a su casa Al día siguiente llega el padre y la casa está completamente destruida Thomas le pide perdón y el padre le dice que van a tener que usar el fondo de la universidad para reconstruir la casa Pero al final no está tan enojado ya que le sorprende la cantidad de gente que fue a la fiesta Ya en el colegio a Thomas lo obligan a ir con su banquemada y ahora está en libertad condicional hasta la audiencia Pero por lo menos en el colegio ahora todos los conocen, los felicitan por la fiesta y los reciben como héroes Todo menos Kirby porque todavía está enojada Igual el enojo no le dura mucho y después de hablar un par de minutos vuelven a quererse Y la película termina Al final el dealer sobrevivió Thomas fue acusado de un par de cargos pero fue elegido como el triunfador más probable de su clase Costa fue absuelto pero espera tres pruebas de paternidad distintas Y los padres de JB convencieron a la corte que era un niño especial Eso fue Proyecto X Comenten que serio película les gustaría que resuma para los próximos videos ¡Suscríbete al canal!